Bienvenidos de nuevo a Dusty Trip, el viaje polvoso, aquel viaje donde nos embarcamos a un desierto peligroso, pero lleno de tesoros. En el episodio de hoy, nos vamos a poner manos a la obra, nos vamos a poner a farmear, nos vamos a poner a trabajar. Hoy tenemos que conseguir muchas tapitas, porque cambiaron el precio del K-Truck. Lo bajaron a la mitad, 2.500 tapas, y nosotros tenemos 1.837, me parece que es conseguible. Digo que es conseguible, porque la verdad que el precio anterior de 5.000 me parecía ridículo. Ni siquiera lo iba a farmear, ni me iba a gastar una camioneta roja. Mientras armo esto, les comento que van a venir algunas sorpresitas para el canal esta semana, estén atentos al canal. Con suerte llegaremos a los 20.000 suscriptores esta semana, y tengo preparado algo muy épico. Los 20.000 susibacas. Voy a ponerle la luz a la camioneta, porque según lo que dicen las viejas chismosas, volvió a la noche. Bien, ahí están ustedes bien sentaditos. Se pueden sentar, no sé por qué van parados. Comidita extra. Muy bien, como les dije el objetivo es hacer tapitas, y terminar de ver los detalles de esta actualización. Porque según lo que vi en el foro de Discord de este juego, resulta que cuando la jugué el sábado, el spawn de los ítems nuevos estaba muy bajo. Así que puede que en esta run tengamos ítems nuevos. ¡Un shop! Dos shop. Tendría que haber traído las tablas para robar. O sea, ya les digo, tengo runs en los que no veo un shop. Ahora tengo dos. Espero que no haya incidentes con los palos voladores en esta run. En la run anterior, si vieron el video. En una parte se pone todo muy creepy y perturbador. Y... Otro shop. O sea, no están tocando paradas de recursos. ¿A ustedes les pasó esto? Tres shops seguidos. Fue, en la próxima traigo sí o sí para atracar los shops. No, what? Cuatro shops seguidos. What? What? Ay, bien, al fin una gasolinera. Por favor. Tiene que estar muy cargada. Creo que no hay nada. Ah, hay tablas. Ok, es una señal, creo. Yo lo tomo como una señal esto. Hay tablas para robar y hay cuatro shops atrás. Ok, nos vamos al primer shop. Es acá. Bien. Ok, se está haciendo más de noche y no me gusta. O sea, esta oscuridad ya no me gusta. Bueno, ahí está. A ver, queremos la escopeta, me gusta. El agua, sí. Es medio creepy, Dan. Pero me voy a llevar todo igual, eh. Aceite para toda la vida acá. Y nada más, mi bro. Ok, me voy a perder en la oscuridad. Uh, como están tirando. Creo que acá no me llega a peor. Uh, sí, sí, ya va. Uh, casi me recontraremuero. Perdimos esta puerta y los perdí a ustedes. Tal vez fui muy greedy. Tal vez debí valorar las cosas importantes en la vida. ¿Vale la pena vivir sin tus subs? Lo averiguaré en la siguiente vida. ¡Ven aquí, Dan! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Pequeñito, ¿te quedaste dormido? ¿Que tuviste una pesadilla? ¿En la que yo le robaba a Dan y te disparaban a ti? Hmm, no más hamburguesa antes de dormir, pequeñito. Yo nunca haría eso. Bueno, bien, primera parada. Un depósito. Genial. No había nada aquí. A ver, pongo esto aquí y me voy. No voy a dejar que me golpeen por una manzana. Ahora que agregaron la backpack, la mochilita, podrían agregar una cama. Una bolsa de dormir o algo. Para pasar la noche porque se pone oscura la noche. Bien, una gasolinera. Están todos los enemigos por fuera. ¡Ay! ¡Justo! Quédense ahí, Dios. Ok. TNT, un hacha. Una dona, gracias. Gas. Genial. A ver si puedo... matarlos. Porque necesito descargar cosas. Aquí, ¿ven? ¡Ay! Perfecto. Hermoso, mirá. Fuegos artificiales. ¡Uh, uh, uh! Nice, un rodeor. Este sí es un buen run. Es un placer encontrar estos rodeores. Bueno, no encontramos nada especialmente importante. Encontramos gas, un hacha y comida. Leí sus comentarios y me dieron a entender que les gusta el chocolate. Así que... Tomen. Además, ustedes son los encargados de la comida. En todos los rampas van a ser los encargados de la comida. Confío en ustedes. Y dejen el like, ¿eh? Ok. Otra gasolinera. Esta vez tengo TNT. Díganme en los comentarios si saben qué significa TNT. Ahí está. Si hay otro más, bueno, usaremos el otro TNT. Bien, hay cositas. Hay cositas, hay cositas. A ver. Este es el loot. No sé si lo ven. Pero hay dinamita, luces que no son de este auto. Miren. Lo que sí vamos a hacer es colocar una aquí. Y vamos a colocar... Una en cada lado de la camioneta. Tenemos dos. Después me gustaría poner más. Así. Uh, la está densa la oscuridad. Uh. Uh, esas piedras. No las llevo a ver esas piedras. Uh. Vampiro. Qué bueno y qué malo. No tengo... No tengo armas. Kilómetro 4.700. Vamos a tener que volver. La daga es muy útil. Ay, ay, ay. Espero que a la vuelta no me caiga por el puente. Una pistola. Una necesito. Ok, creo que es suficiente de luz. A ver, apaguemos esto. Good morning. Parece haber enemigos que no estén buggeados. Y no mucho más aquí, eh. Wow. Estamos teniendo demasiados rams humildes. Es hora de que nos bendigan con loot. Estaría bien épico bombardear al vampiro, eh. O sea, si llego a conseguir una pistola y un TNT, voy a usar el TNT. Seguro. What? Miren esto. De esto estaba hablando. Miren. Dos lugares juntos. Ahora sí. Everybody in the night tonight. Uno diría que cinco hachazos a la cabeza es suficiente, ¿no? Oh, oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué susto me da esa camioneta? Te mata de una, eh. Cambiar el precio de estos barriles ahora valen 30, ¿tengo entendido? No lo voy a confirmar porque uno quiere arruinar la RAM, pero es lo que me dijeron en los comentarios. Ahora, acercamos la camioneta, quizá aquí, porque tenemos que subir. ¿Qué tan difícil es encontrar un arma? Bueno, dentro de toda buena parada sacamos moneditas y dos TNTs. Tengo una opción. ¿Puedo ir full loco? Tipo con el hacha, un ajo en el suelo y el TNT. Tengo muchísimos jarrones, quiero vender eso. Bueno, como mi abuelo siempre decía, cuando la vida te da limones, lanza TNT. Ahí está. Ahí está la iglesia en la oscuridad, bien. Tengo que encontrar al vampiro igual, así que voy a esperar a que se haga de día para ver de qué lado lo voy a atacar. Porque necesito hacer un montón de preparación. Como no tengo armas, como voy a hacerlo a melee, necesito hacer mucha preparación. Creo que ahí lo vi. Bueno, volví. Está anocheciendo. Se preguntarán, ¿por qué está anocheciendo, Robby? Es que me fui a almorzar. A ver, vamos a ponernos aquí. Bien, vamos a testear este TNT. El vampiro está ahí cerca de la ventana. No, enciende. ¡Uh! ¡Ustras, se encendió! ¿Pero no explotó? Bueno, lo voy a tener que matar a hachazos. Quiero a los vampiros, necesito que venga. Ok, en teoría está viniendo. Acá está el ajo. El ajo lo aleja, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Probemos el ajo. ¿Le tiene miedo al ajo? Esta pelea va a ser larga. Lo maté. Tienen que dejar ese like. Porque me bajé un vampiro a hachazos. Ok, ¿qué hay aquí? Veamos, tenemos munición. Aprendí a usarla. Uh, hay uno colgado ahí. Necesitamos su alma. El motor vampírico. Vamos a darle otra prueba al motor vampírico. No voy a tirar el otro motor, obviamente. Te corto los pies. Te corto los pies. Vamos a guardarnos este por si las dudas. Voy a chequear el combustible bastante. Después del puente veo cuánto combustible me queda. Dios mío, cómo va este motor, ¿eh? No debería haber drama aquí. La verdad, voy a acelerar. Bien, vamos a darle una buena pisadita al acelerador. Bueno o no. Demos la vuelta. Suerte, estoy fuertecito. Ahí está. ¿Este motor es mejor que el V8? Yo les juro, siento que no es mejor. El V8 en una bajada llegaba a 300 kilómetros por hora. O sea, tal vez por el kilómetro en el que vamos ahora mismo, tengamos que pasar el campamento de bandido andando. O sea, pasarlo rápido. No tengo munición. Esperen, vamos a hacer un acomodamiento de cosas. Listo. Va a ir aquí. Todas estas cositas caras. Agárrense bien fuerte, chicos, porque se viene, se viene. Vamos. Vamos. Ok. No sé qué está pasando. Nada bueno. Nada bueno. No está pasando nada bueno, pero bueno. No es totalmente mi culpa esto. ¿Qué es esto? Ah. O sea, díganme ustedes en los comentarios quién creen que gano. Una camioneta de 6 toneladas o un tipo. Bien, para ustedes pasó un segundo, pero para mí pasaron como 2 horas. Volví hasta el kilómetro 10.000. Volví hasta los bandidos. Y como pueden ver, a mi camioneta no le fue muy bien en el camino. Le dieron 3 rayos a mi camioneta. La única puerta que está bien es la suya. Hay comida. Sí, me encontré con otro vampiro por suerte. Tengo la daga súper cargada. Algunas pistolitas. Que planeo descargar en esta gente. Motor vampírico. Porque si no, no llegaba más. Le doy mi suerte. ¡Wiii! Ahí le cayó en la cara. A ver. Bien. Me bajé 12. Quédense tranquilos, chicos. Vamos a llegar hasta el final. Y es más, tal vez podamos usar esa daga con el pueblo fantasma. Ok, hay uno aquí. Un tiro se bugueó. Qué demonios. ¿Se está portando bien el motor de vampiro? Igual está pasando algo que se están recalentando todos los motores. Me parece que lo tienen que arreglar. Bien, aquí ya no hay más nada. Ahora campamento túnel, niños. Tenemos comida, recursos y armas. No hay más. ¡Uh! ¡Se cortó solo! ¿What? ¿Yo me puedo llegar a cortar con eso y morir? Ok, hay que tener cuidado. Una cambiadita de radiador. Ok, voy a dejar esa daga cerca de los bordes. Bien. Campamento túnel. La pregunta es, ¿queremos cambiar de motor? Creo que no, ¿no? Por alguna razón nuestro motor vampírico no está consumiendo tanto. Yo supongo que es un bug. Así que no, no voy a cambiar de motor. Me quedo con el vampírico. ¿What? Hay algo rojo ahí. Vamos a probar la daga contra el pueblo fantasma. Ustedes quédense aquí. Me voy a comer. Unos pasitos más. Ahí vienen. Daga hacia adelante. Claro, es una logura. Igual me hacen daño. La daga funciona, pero igual me hacen muchísimo daño. ¡Uh! La de almas que coseché ahí, por favor. ¿Vamos bien de vida? ¿Este está muerto? Sí. Ahí vienen más. Vienen demasiados. Si salto, pareciera que no me hitean. El que sigue, bro. El que sigue. I got this. I got this. Voy a derrotar al pueblo fantasma. Hay una masa muy grande enemigos ahí. Ahí saqué algunos más. Está la daga ahí como un Beyblade. Girando, cortando. ¿Cómo? Oh, oh. Tormenta de arena. Vamos al auto. Ok, bien. Las puertas funcionaron. Vamos a esperar a que pare la tormenta de arena. Lo que sí nos podemos acercar un poquito más con el auto. ¡Epa! ¿Qué es esto? ¿Tormenta de arena o es viento? Parece viento. Bien, ahí vienen unos cuantos. Mientras no me golpeen, está todo bien. Bien, yo puedo saltar, moverme, hacer todo esto. Cuando me quedo sin estamina es el problema. Todos a la daga. ¡Oh, oh! Bien, falta un grupito. Ah, no era tanto un grupito. Me están castigando mucho, ¿eh? Uf, qué miedo tuve ahí. Uh, tuve miedo ahí, ¿eh? Ahí sí que tuve miedo. ¡Eh! 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 Bien, esos son todos, creo. ¡Uh! Ahora estoy seguro que terminé el juego. Bien, voy a revisar rápido el pueblo. A ver si encuentro algún ítem raro. Ni un fucking ítem raro. Bastante bien. Los traje hasta aquí. Vieron toda una matanza. El video aún no terminó, gente. Igual que hice la otra vez, avanzé un poco más para vender. Y para hacerles las preguntas del día de hoy. En este canal tenemos un minijuego en el cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y a toda la gente que deje la respuesta en la caja de comentarios les voy a dar un corazón rojo como ese letrero. La pregunta del día de hoy es... ¿Cómo les gustaría verme destruir al pueblo fantasma? Con la daga pude. ¿Se podrá de otra forma? Vendamos todo esto. Fantástico. Creo que un run o dos más y tengo la nueva camioneta. Ahora sí, me despido. Bye, boys. Vendan, sal de ahí. Sal de ahí, Dan.